Esto se está convirtiendo en una república bananera. Pero bueno, no quieren escuchar, no quieren, no quieren, no quieren escuchar, no quieren prestar atención hoy. Yo se lo decía, hablando del condado a Telemundo, vino finalmente Marili a hacerme la entrevista por la campaña. Estuvimos conversando debajo de un árbol allí. Súper chévere, la pasamos súper bien. Estuvo todo muy, todo muy amistoso, todo muy respetuoso. La verdad que Marili es una gran profesional, pero venía interesada. Más que en la campaña, más que en los puntos de campaña y más que en mi visión sobre el condado Miami-Dade, que era lo que yo pensaba que estaban interesados, venían más interesados en el caso con Sacha Tirador. En la bronca con Sacha Tirador. Y que si Sacha Tirador, me sacaron como a Sacha Tirador como dos o tres veces. Y al final me entero que mañana Marili va a ir a hacer una entrevista a Sacha Tirador. Entonces parece que ellos van a enfocar, tú sabes, en la parte del reportaje este que está haciendo Marili, en mi caso, no en la campaña, no en lo que yo traigo y propongo, sino en los conflictos que rodean a un candidato como yo que está en campaña. Tú sabes la visión de los periodistas y de los canales. Recordemos que fue en Telemundo donde por primera vez se dio la noticia de que Sacha Tirador me había demandado a mí. ¿Verdad, Glorita Ordaz? Fue la primera que hizo un breaking news para anunciar que una difunta que nadie recuerda ni conoce y no tiene un gran éxito ni un logro político en las últimas cuatro contiendas políticas. Bueno, que esta mujer, wow, me había demandado. Entonces Marili vino con un par de preguntas sobre esto que básicamente es lo que les interesa. No, porque me di cuenta que en la entrevista lo que les interesaba era mi opinión sobre todo esto. Yo le dije, esa señora, la pobre, es un cadáver político. Esa mujer no existe. Esta mujer es, entonces, ella es como la cabecilla de un grupo. Después está exactamente lo que le dije. La cabecilla de un grupo que se dedica a hacer este tipo de demanda a los candidatos porque el año, en el 2020, también se lo hizo Esteban Bobo con el mismo proceder, con la misma gente, también Carrillo metido en el medio, también ella, o sea, esto es evidentemente el grupo que contratan para hacer el trabajo sucio. Entonces, bueno, nada, vamos a ver cuando salga la entrevista en Telemundo cuál es el enfoque que le dan. Pero me alegró ver a Marilis muy amistosa. Me dijo claramente, yo nunca hago una entrevista para destruir a nadie. Evidentemente ha visto los comentarios que yo he hecho en este programa y en otros programas donde decía Marilis viene con el cuchillo en la boca a masacrarme. Y no, parece que no tuvo esa intención. O a lo mejor la cambió en el recorrido, ¿no? También hay que ver. Igual esto es una de muchas entrevistas porque como yo voy a ganar, Marilis me seguirá entrevistando. Así que, nada, todo maravilloso, todo un éxito, todo vaya lo más grande de la vida. ¡Ay, mi...